Bueno, empezamos con el FUG, vamos a ver que tal el juego, vamos a hacer el entrenamiento No te hice las cosas, viste No sé por qué el counter y esto cuando carga te titla toda la pantalla, vamos a ver que tengo una compu buena, ahí viene el entrenamiento básico, acá estoy con los filtros de... Bueno, no me... Pero igual ya tiene los filtros aplicados, por eso se ve así, los filtros de NVIDIA Vamos a ver el entrenamiento, si ya lo pasamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... y esa punta pulsa rápidamente al botón y cambiar el modo a ver si se puede probar distintas armas granadas vamos con las granaditas vamos con las granaditas a ver entonces aprieto la R aprieto la R aprieto la R ahora sí para mí tenía muy poca sensibilidad 1,600 ok vamos a ver ahora que sale Bájate, bájate en abajo Bájate para abajo, simón Fíjate, joder Partido de entrenamiento, vamos a encontrar ahí a ver qué tal sale A ver qué sale, qué sale Nada, hay que esperar que comience la porción Bueno, a qué tal sale esto ¿Vale? Vamos a ver el entrenamiento Vamos a quedar por acá, así busco algunas armitas ¿Vale? No hay ninguna arma, loco A ver acá ¿Vale? Una muerte Bueno, por ser la primera vez que juego Voy bien Esto que será como el Call of Duty que se cerraba después del mapa Habrá vehículos acá también A ver si hay algo por acá Corre, corre, corre Cajas de jugador, los enemigos de francajas atrás Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre por tu vida No escucha nadie No escucha nadie por acá Se están disparando por ahí Pero bueno Vamos a ver si encuentro allá Allá hay un Jeep Vamos a ver si están disparando Igual esto es contra la IA Pero igual hay que quedar primero igual No importa si es contra bots o contra qué Creo que hay un autito Creo que hay un autito Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahora que se escucha que se están disparando Ok, Mackey Vamos a ver si están disparando ¿Cómo recoges todo? Ah, espera, acá se tiene que poner entonces Vendaje Ok Vamos, vamos, vamos Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido Vamos a ver si vamos a agarrar un camión A ver si me deja agarrar esto No No, 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 no No, no, no Ahí está el autito, ahí está el autito Sí, 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 sí Ven, 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 ven Acá hay el autito, el autito, el autito Bajate En el autito vamos a agarrar Ahí tiene mucho Ahí tiene mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Todo derecho, todo derecho, todo derecho Todo derecho Está cerrando un poco la zona Así que tengo que llevar ¡Huúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No, 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 no. Y ya está. Ahí hay uno, ahí hay uno. Bueno, bueno, no tenía bala, mirá. ¡Qué boludo! ¡Uy, se están disparando! Si tuviera una sniper. Está cerrando la zona. Se está cerrando la zona. Arama de pinchos. Voy a escuchar algo. Ahí hay uno, ahí hay uno. ¡Uy, uy, uy! Está la zona, está la zona. Ya llego, ya llego, ya llego. Ya llego, ya llego. Por favor, por favor. No, por favor. Ya llego, ya llego. Ya llego, no me mates. No quiero morir así. Dale, 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 dale. Ahí todavía. Ya llego, ya llego. Llego, llevo, llevo. Sí, 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 sí. Estoy adentro, estoy adentro. Por favor, por favor. Sí. Ahí está. No morí ahí. Ahí, 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 otro, ahí, otro. Ahí, 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 lo mató ese. Creo que lo mató ese, así que por ahí le puedo agarrar a él. Corre, 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 por tu vida. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si encuentro otra arma por acá. No he visto ahí una sniper, loco. Vamos a ver, vamos a ver. Inventario de vendaje energético Inventario de vendaje energético Inventario de vendaje energético Inventario de vendaje energética Tengo la granada de protorretar. Vamos por acá. No sé dónde hice cuántos quedan, pero... No me puedo guiar ahí cuántos quedan todavía, pero... Voy a decir algo en estas casas. Vamos, 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 tú podés, tú podés. Tú podés, tú podés. ¡Uh, machetín! ¡Bájate, Simón! ¡Bájate! Dejá de joder un rato, Simóncillo. Quiero ver esto que hace. ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con el 4 saco el machete. Así que si alguno entra le juega con el machete. Uh, ah, el visor holográfico vuelto. Bueno, vamos a ponerse el visor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Decía restringiendo. Uh, la zona. No, me digas que de vuelta me va a matar el curso. Igual yo recuperé toda la vida. Así que tengo posibilidades de pasar el entrenamiento este. Uh, uh, uh. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Me están disparando, me están disparando. Uh, uh, uh. Corre, 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 corre. Corremos en chichac. Así no me pueden pegar. Uh, uh. Restringiendo la zona. Uy, hay que correr, hay que correr, hay que correr. Lo estoy escuchando. Por la... Por acá viene uno, por ahí. Se escucha por ahí del costado. No importa, no importa. Primero vamos a llegar a la zona. Allá, allá. Ah, no, la zona, la zona, la zona. Llevo, 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 llevo. Sí, está atrás mío, está atrás mío lo azul, pero no importa. Llevo, me va a sacar poca vida nomás. Escucho que viene como una tormentita por atrás. Llevo, llevo, llevo. Llevamos a la zona. Ahí va uno, ahí va uno. Uy, putín. Estás en el top 10. Allá va uno. No, 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 no. Queda dentro de la zona igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, mira por cuatro Ahora sí Uh, esta es la que quería Mira por cuatro Mira por cuatro Mira por cuatro Voy a poner acá en las colinas Estoy todavía adentro así que Vengo bien A ver si aparece alguno por acá ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pensé que era un... Un coso ¿Dónde dicen cuántos quedan? ¿Ocho asesinados? Pero no me dice... No me dice cuántos quedan Bueno, voy a seguir matando hasta que... Hasta que quede la zona restringida Va a tener... Va a tener que venir, así que... De alguna manera va a tener que venir Por ahí, por ahí se escucha Por allá atrás Se escucha por acá atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí se escucha ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Se escucha, al encontrar Y el otro feet Andaba por ahí el...! No sé cuántos quedan Pero está por ahí, está por ahí Pero no me va a matar Porque le viene la zona encima Así que yo me quedo acá Y le voy a pegar desde acá No sé cuántos quedan No sé en qué parte muestra eso cuántos quedan Push out Uh, gané, gané, gané Gané, sí, sí, sí Bien, bien, bien Bien, guacho Pues de la primera vez No sé cuántos quedan Ok Joya, bueno, la dejo por acá No sé cuántos quedan